amables amigos muy buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos sean ustedes a canal 72 noticias mi nombre es mauricio escamilla y me da mucho gusto que me puedan acompañar hoy jueves 21 de septiembre de 2023 y pues aquí las notas importantes de traigo 22 super vídeos mire usted magistral segunda parodia de xochitl gálvez que enfurece a esta señora a la señora gelatinas esta es una segunda parodia le han hecho varias pero éste es le presenté una que fue magistral que tuvo muchísimas vistas pero éste es genial éste es la verdad hasta vicente fox al embarrado ahí el maríhuatl le dicen ahí y mire épico eduardo videgaray y de nuevo le pone una chinga a carlos al arraqui al stack muchos hace algunos meses le presenté un vídeo de ellos en el cual pues le dice sus verdades va usted a ver este otro vídeo que le tengo la verdad épico eduardo videgaray defendiendo cañón al presidente lópez obrador va usted a ver en y no te usted la sinceridad con la que habla no es de dientes para afuera vamos a comenzar con el 72 noticias muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches bienvenidos feliz jueves mire rápidamente rápidamente vamos a la nota a las notas mire este es digamos una imagen de la parodia que hacen de xochitl gelatina de xochitl gálvez ya la conocemos esta señora que pues hoy se ha dado a conocer bueno no hoy desde el lunes en desde el lunes se dio a conocer que pues ha estado plagiando la la que su tesis de bueno no es una tesis en sí es un reporte de conocimientos pero lo plagió la señora o sea este la señora es un fraude porque usted le quiera ver no es una señora que ven dice que vendía a 600 gelatinas diarias ya se demostró que no es verdad por la cantidad de vitrinas y demás el peso que se necesitaba para eso se demostró que no es pobre que no era pobre se demostró también que quiere entregar el pmex y la comisión federal a los extranjeros se demostró también que evidentemente tiene beneficios por ser senadora de la república y por haber sido alcalde en la miguel hidalgo aquí aquí en la delegación alcaldía miguel hidalgo pues obtuvo contratos multimillonarios por más de 1400 millones de pesos entonces pues la señora es un fraude total este es un mensaje para los derechangos que también ven mi canal la verdad es que como dicen así a ustedes les presentan un billete de un dólar y les dé un billete de 500 pesos que les dé el presidente lópez obrador pero ustedes como tienen el presidente lópez obrador van a decir no ese billete no es de 500 ese billete es falso porque te lo dio el presidente porque lo odias así estás o sea te están presentando la falsedad de xochitl gálvez pero tú dices que no porque te lo dice la 4t mire usted nada más aquí como parodian al marihua a vicente el marihua le pusieron así mire usted vamos a por favor a pedirle que se suscriba a canal 72 noticias suscríbase dele me gusta comparta este vídeo para que lleguemos a mucha más gente es muy importante que la gente sepa quién es esta señora qué clase de mujer es qué clase de política es nosotros ya lo sabemos pero hay mucha gente ingenua lo leemos aquí en los comentarios y posiblemente también sean bots porque créanme que tienen dinero para pagar bots cuando ven que se dice algo o se revela algo nuevo de esta señora botarga vamos a ver el vídeo de la parodia de xochitl gálvez que la tiene súper enfurecida vamos al vídeo hay una candidata muy vaciladora se forró de lana siendo senadora factura millones en todas sus empresas asignó contratos a sus cuates presas dice que fue pobre que tuvo que luchar y como alcaldesa se supo aprovechar otorgó contratos apoyo al pri al pan claudio esquil gonzález la quiere de verdad yo me llamo xochitl gonzález la tengo en el preán vicente el marihuana es como mi hermano le debo casi todo mi puesto en el senado hay una candidata muy vaciladora se da baños de pueblo cada media hora compró whip y piles caros de telas muy finas se hizo millonario vendiendo gelatinas los hombres de negocios la ven con buenos ojos todos son amigos todos son sus socios esa mambia vieja se viste de nueva mira como calan esos güeyes su carreta yo me llamo xochitl y quiero ganar en miguel hidalgo aprendí a robar arre candidata hoy van con usted todos los del priancho tienen que comer como verá la candidata ahorita tiene muy larga y lisa su colita se armó de casas con todos sus moches autocontratos permisos derroches no le imagino como presidenta tras lo que le hizo a toda su ciudad ándale mochil saca la cartera traigo un permiso que debes firmar no 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 te desesperes gente ni 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 te precipites gris que la carreta la jalan los bueyes a donde quiera que vamos los tres que la carreta la jalan los bueyes a donde quiera que vamos los tres super 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 genial esta parodia de xochitl galvez la verdad es que pues realmente déjenme en la caja de comentarios qué opina de esta super parodia la gente de la gobernadora laida sansores de campeche la creativa por la gente creativa de la gobernadora laida sansores fue la que hizo este vídeo este videoclip esta canción ahora le mandamos un fuerte aplauso a ellos que se la sacaron pero excelente la verdad déjenme en la caja de comentarios qué opina de esta parodia compártala por favor suscríbase a canal 72 noticias de me gusta para que llegue a mucha más gente y se den cuenta pues de muchísimas cosas que pasan en el país precisamente con los odiadores con los apátridas con los vendepatrias el prián y usted ya lo conoce usted es un barbaján de carlos al arraque bueno invitó al estaca y a videgaray este es eduardo videgaray te voy a presentar un vídeo muy 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 bueno en el cual ya anteriormente hace algunos meses no sé si el año pasado o a principios de año le presenté un vídeo parecido a este y nuevamente eduardo videgaray pues les pone una chinga a usted a ver cómo defiende el presidente lópez obrador escucha sus palabras o sea son sinceras no es actuado escuche como debate contra carlos al arraque con el estaca y cómo les pone les pone una chinga los pone en su lugar por favor y vea el vídeo completo le va a gustar suscríbase a canal 72 noticias de me gusta comparte este vídeo y vamos al contexto para que usted vea lo que le estoy comentando la 4 te va te va a qué a cuánto te va les gusta pero te va a qué te va a joder te va a empobrecer yo sé lo que ustedes dos piensan por favor no no hablen desde su rencor ok todos somos hermanos mexicanos no hay que seguir dividiendo y polarizando de esa manera y nada más encarnizándose no logra nada más que continuar un diálogo como el que están teniendo usted nadie más los va a escuchar inmersos en su odio hermano oye pero quién es más que el uno al otro yo pienso que méxico necesitaba cambiar de rumbo yo creo que sin lópez obrador en eso las tesis de las que él partía su análisis de lo que era méxico era increíblemente atinado pero siento que no se han aplicado las políticas correctas en un cien por ciento pero creo que era indispensable que méxico cambiara de alguna manera y pues esto fue lo que nos tocó no porque realmente eran promesas vacías porque realmente era baba de perico porque realmente decir a toda la gente que recibe hoy en día apoyos que es la que vota por lópez obrador la que va a acompañar en la marcha que fueron mentiras porque ellos están sintiendo la diferencia en su bolsa tuve la decir a los mexicanos que pagan impuestos que ha sido conveniente la obra pública que se ha llevado a cabo en este sexenio vele a decir al empresariado que ha sido conveniente el escupitajo que les ha dejado caer vele a decir a un país que lo que necesita es crecer que un líder divisivo y un líder demagógico y de puro es realmente conveniente para el país yo no soy tu mandadero no le voy a decir un huevo a la gente yo lo que te estoy diciendo es que la inmensa mayoría de este país no se siente defraudada por la gente por primera vez en muchísimos años se siente reivindicada se siente representada en el gobierno ahora sí está uno de nosotros si puedes estudiarle todos los argumentos racionales ya tenías estos estos presupuestos ya había esto y esto y la seguridad sigue de la chingada igual que antes pero esa sensación de reivindicación que tienen los más pobres que son la gran mayoría de los mexicanos no la conocían y la están disfrutando el gobierno y es una cosa que no es nada más de este gobierno siempre esta cosa de repartir dinero no es la labor del gobierno los gobiernos tienen que crear condiciones para que la riqueza la genere la gente trabajando es una postura totalmente de derecho bueno perdón en un gobierno de izquierda hay que recaudar altos impuestos para redistribuir el ingreso si es la función del gobierno estoy muy consciente de que se necesitan los programas sociales creo que si hay que criticar al gobierno si hay que señalar errores pero en mi opinión lo que ustedes dos hacen no abona en nada porque sólo se vuelve un diálogo de sordos solamente tú oyes a carlos carlos estoy a ti no van a convencer nunca a nadie pero es que realmente no convence a los ya convencidos si ustedes fueran más objetivos y reconocieran también los aciertos porque si los hay aunque no reconozco por favor no pero este ejercicio que acaban de hacer ustedes acaba de demostrar exactamente lo que yo estoy diciendo que sólo un güey como el estaca te escucha y sólo un güey como carlos escucha realmente es un absurdo están perdiendo el tiempo porque no están convenciendo a nadie porque es tan irracional lo que están haciendo es tan visceral están partiendo de la hiel que no convence nada más estos güeyes odian a lópez obrador y cualquier persona que sienta afinidad por el presidente lópez obrador va a rechazar eso vamos si añadieran un poco de objetividad bueno vamos a hacer objetivos del odio su mensaje quizá llegaría un segundo yo estoy hablando de un cambio esencial de hablar de sentimientos de lo que la gente experimenta y tú cada argumento que te doy me contestas con algo que tú consideras que es un error de lópez obrador en muchos rubros es tan difícil de determinar no hay tal diversidad de opinión es tan complicado la única forma de tratar de entender si el gobierno ha sido bueno o malo es irnos a las cifras la inversión extranjera directa es en este momento la más alta que ha tenido méxico y esa es la iniciativa privada esa es la iniciativa privada es que sabes que me cae muy gordo no perdón me cae muy gordo que le diga la 4t nos dio mejores negocios no señor el gobierno no hace negocios pero a mí lo que se me hace una hipocresía tuya es que hace cuatro años decías el pinche gobierno está espantando la inversión extranjera directa y lo hizo no lo hizo las cifras son bueno y contundentes a ver a pesar del gobierno más bien hace cuatro años decías el pinche gobierno está espantando la inversión extranjera directa y si cuatro años después te cierra la boca el gobierno con la mayor inversión extranjera directa que hemos tenido la mayor 23 años a ver 1999 por favor déjenme acabar mi idea y entonces hoy en día es ah pero no es el gobierno es gracias al empresariado bueno porque lo dijiste hace cuatro el empresariado lo que haga el gobierno el empresariado nos va a sacar adelante la 4t épico épico la verdad la forma en como eduardo videgaray pues acaba con carlos al arraqui con el estaca compañero de toda la vida pero mire usted con datos con congruencia la verdad con mucha sapiencia realmente conoce lo que ha hecho el presidente lópez obrador lo expresa lo externo y lo pues no lo pone a debate con estos personajes nefastos no el par de barbajanes déjenme en la caja de comentarios qué opina de lo que acaba de escuchar usted de eduardo videgaray qué opina de la parodia de xochitl galvez por favor y hagamos el favor de suscribirse a canal 72 noticias comparte este vídeo de le me gusta por mi parte ha sido todo le deseo que tengo usted un excelente jueves vemos hasta un próximo programa muchísimas gracias hasta pronto